Saben, hay mucha gente que por ejemplo me comenzó a seguir a raíz del tema de Devan y Escobar, sin embargo yo anteriormente, no solamente en este canal sino en otros que ya ni siquiera tengo, o en otras páginas de diferentes redes sociales, en su momento generé contenido, hay gente que me dice, oye pero por qué no te dedicas 100% a esto, por qué no le metes un poquito más de producción, por qué no, a poco no te gustaría más que fuera como tu estilo de vida. Y la verdad es que en parte si me gustaría, pero la verdad no, al final de cuentas esto para mí es únicamente el ocuparlo para llenar mis tiempos libres, para desestresarme, para analizar lo que a mí se me da la gana analizar, así que precisamente estaba escuchando un, aquí un pequeño fragmento, que se los voy a poner para que vean cuál es el pequeño problema. Cuando la gente ya se dedica a esto, o ya depende de las redes sociales para hacer su vida. Están en este momento hasta arriba, para empezar a coleccionar nuevos top fans, que obviamente pues vamos a ir quitando poco a poco, entonces los vamos a quitar a todos estos donadores, a todos, a todos, a todos. Se parte, o bueno mejor dicho, forma parte, parte del top fans de YouNow, dejando tus likes, no seas raspa. No seas raspa, no seas raspa, no seas raspa ni traga cuando hay. Si vienes de gratis, ráscate. Así lo vamos a poner, ¿no? Nada más que ahorita lo vamos a hacer más grande, porque como lo teníamos habilitado para otro pedo, ahorita lo vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a poner acá filtros. Altos, alto, ancho, mil, a cabrón, no, estamos en tres mil, ¿no? Dos mil ochocientos, dos mil ochocientos. De alto va a ser de cincuenta, no, va a ser de noventa, no, va a ser de ochenta. Ahí está, perfecto. Y aquí le vamos a dar más grande para que se vea chingón. Y ahí está, ¿no? Ahí se poca madre. Forma parte del top fans de YouNow dejando los likes. Dejando tus likes. No seas raspa. Dejando tus likes. Hay mucha banda que si viene de a gratis. Me llama mucho la atención eso, güey. Hay mucha banda que, dejando tus likes. Hay mucha banda que, de verdad, yo siempre he anhelado, anhelado, güey, que alguien aquí en YouNow diga, güey, a ver, el pinche mafián me hizo mis noches durante un año. Por lo menos me voy a gastar doscientos pesos en las pinches transmisiones de ese imbécil. Y no, güey, hay mucha banda que le vale verga, güey. Son traga cuando hay. Son de los que invitas a cenar y no pagan. Y la neta, son así, güey, ¿no? Son así. ¿Qué les digo? Pero bueno. Entonces, referente a esto, sí, es muy conocido. En el medio que hay gente que se dedica cien por ciento a esto, que le invierte en la producción para llevar a cabo un trabajo, vivir únicamente de redes sociales. Sin embargo, ya cuando una persona, una organización, está enfocada a vivir únicamente del trabajo en redes sociales, una de dos, o tiene patrocinadores, es decir, ya marcas que le den cierta cantidad de dinero fija, o si no, va a tener que poner la esperanza en que la gente que disfruta de su contenido sea la gente que desembolse el dinero. Porque, ya lo había comentado, para los que no sepan, yo tengo años en el tema de redes sociales, incluso, pues, algunos de los canales, como tal, algunos los llegué a inflar de suscriptores, los vendí en su momento, fueran de diferentes temáticas, páginas de Facebook. ¿Por qué? Porque finalmente, por mi estilo que tenía, y con las diferentes políticas que se fueran implementando a lo largo del tiempo, en las redes sociales, pues ya no, ya no me eran de utilidad. Además de que yo nunca lo vi como un trabajo serio ni nada, yo siempre estuve con el temor latente, o siempre con la idea fija en mente, de que en cualquier momento me podía encerrar la cuenta, de que en cualquier momento no me iban a pagar, que en cualquier momento, y sí, hacía varios creadores de contenido y los pasó, así que, realmente, eso es lo que les puedo decir. Si realmente, para la gente que está del otro lado de la pantalla, creen que un creador de contenido pueda vivir únicamente por lo que le paga la red social, estaría bien complicado, ¿eh? Y, la verdad, otro creador de contenido que le pida y que busque cómo sacarle el dinero de las bolsas a sus seguidores, pues, como que es algo que el mundo ya no necesita, la verdad. ¿Ok? Pues eso es lo que te puedo decir. Así que, por mi parte, será todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.